San Claudio de la Colombier, 15 de febrero, en la iglesia católica hay 12 santos que se llaman Claudio y este es el más moderno. Tiene el honor de haber sido el director espiritual de la propagadora de la devoción al sagrado corazón de Jesús, Santa Margarita María Alacoc. Nació cerca de Lyon, en Francia, en 1641, de familia muy piadosa y acomodada. Al principio tenía mucho temor a entrar en una comunidad religiosa, pero llevado a estudiar a un colegio de los padres jesuitas, adquirió un enorme entusiasmo por la comunidad y pidió ser admitido como religioso jesuita. Fue admitido y en la ciudad de Avignon hizo su noviciado y en esa misma ciudad dio clases por bastantes años. El año que fue declarado Santo San Francisco de Sales en 1665, los superiores encomendaron a Claudio de la Colombier que hiciera el sermón del nuevo santo ante las religiosas salesas o de la visitación y en ella brillaron impresionantemente las cualidades de orador de este joven jesuita y las religiosas quedaron muy entusiasmadas por seguir escuchando sus palabras. El padre Claudio preparaba con mucho esmero cada uno de sus sermones y los escribía antes de pronunciarlos. No los leía en público porque la lectura de un sermón le quita muchísimo la vitalidad, pero antes de proclamarlos se esmeraba por ponerlos por escrito. En Avignon, en Inglaterra y en París se impresionó muy provechosamente a los que lo escuchaban predicar. Uno de los más provechosos descubrimientos de su vida fue el de la devoción al sagrado corazón de Jesús tomado de las revelaciones que recibió Santa Margarita. Cuando Claudio cumplió los 33 años de edad en que murió Cristo, se propuso después de hacer un mes de retiros espirituales morir al mundo y sus vanidades y dedicarse totalmente a la oración, a la vida interior, a la predicación y a la enseñanza del catecismo y a dirigir cuantas más almas pudiera por el camino de la santificación. El sagrado corazón de Jesús ante Santa Margarita María, en 1675 el padre Claudio fue nombrado superior del colegio de los jesuitas en Pará y Lemón Leal, la ciudad donde vivía Santa Margarita. Esta santa se encontraba en un mar de dudas y no hallaba un director espiritual que lograra comprenderla. Le había contado a un sacerdote las revelaciones y las apariciones que le había hecho el sagrado corazón de Jesús, pero aquel sacerdote que sabía poco de mística le dijo que todo eso eran engaños del demonio. Entonces ella se dedicó a pedirle a nuestro señor que le enviara a un santo y sabio sacerdote que la comprendiera y su oración fue escuchada. Escribe así Santa Margarita, el padre Claudio vino a predicarnos un sermón y mientras él hablaba en mi corazón oí que Jesucristo me decía, he aquí al sacerdote que te he enviado. Después del sermón fui a confesarme con él y me trató como si ya estuviera enterado e informado de lo que estaba sucediendo. En la segunda confesión que hice con él le informé que yo sentía una gran aversión y repugnancia a confesarme y me dijo que me felicitaba por esto pues convencer la aversión podía cumplir aquel mandato de Jesús que dice, el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo. Este piadoso sacerdote me fue guiando con gran sabiduría y demostrando un gran respeto por mi alma. Me fue diciendo todo lo bueno y lo malo que había en mi corazón y con sus consejos me consoló muchísimo. Me insistía continuamente que aceptara cada día el que se cumpliera en mí todo lo que la santa voluntad de Dios permitiera que me sucediera y me enseñó a apreciar los dones de Dios y a recibir las comunicaciones divinas con fe y humildad. Claudio no sólo dirigió espiritualmente a la santa que el sagrado corazón escogió para hacerle sus revelaciones sino que dedicó toda su vida restante y sus muchas energías en propagar por todas partes la devoción del sagrado corazón de Jesús. Fue enviado el santo sacerdote a Inglaterra y allí como predicador de los santos empleados del gobierno logró muchas conversiones de protestantes hacia el catolicismo. Su tema favorito era la devoción al sagrado corazón pero los protestantes que eran muy poderosos en aquel país le inventaron toda clase de calumnias y obtuvieron que fuera puesto preso y condenado a muerte. Sólo la intervención del rey Luis XIV de Francia logró que no lo mataran pero los meses pasados en la prisión le destruyeron casi por completo su salud. Fue expulsado de Inglaterra a Pará y Lemoneal, la ciudad desde donde se propagó a todo el mundo la devoción del sagrado corazón de Jesús. Santa Margarita le anunció que él moriría en aquella ciudad y así sucedió el 15 de febrero del año 1681. Santa Margarita recibió una revelación en la cual se le decía que el Padre Claudio estaba ya en el cielo. El Papa Juan Pablo II lo declaró santo en 1992. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Gracias. Gracias.